Doy en primer lugar las gracias a la Federación Regional de Municipios y Provincias por acoger la celebración de este acto. Que como muy bien ha explicado, muchas gracias Alfonso, el presidente de la Federación, tiene un doble objetivo. Por una parte, los municipios de la comunidad 58, de más de 5.000 habitantes, habéis suscrito vuestra participación en una de las líneas específicas del Plan de Empleo para el año 2016. En concreto, esa línea que es novedosa en este ejercicio, dirigida a la contratación de perfectores, de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y, por tanto, son beneficiarios perfectores de renta garantizada de ciudadanía. Y, en segundo lugar, la línea que habéis suscrito las diputaciones provinciales, queridos presidentes, relacionadas con la contratación para actividades vinculadas al sector forestal y a la mejora medioambiental. De forma directa, como también se ha apuntado, estas líneas suponen desde el presupuesto autonómico una aportación de 13 millones de euros que, en virtud de los compromisos de cofinanciación que podéis asumir también en el nuevo marco del que nos hemos dotado, pues podrán tener un efecto multiplicador en el objetivo que venimos haciendo referencia reiterada de facilitar un puesto de trabajo y un puesto de trabajo de calidad a tantas y tantas personas, a tantos y tantos paisanos que se encuentran todavía en situación de desempleo, en situación de paro. Y, junto a este acto, en el que yo quiero especialmente saludar a los verdaderos protagonistas de este plan de empleo local, que sois los representantes democráticos de las entidades locales de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones provinciales, pues también, en segundo lugar, vuestra presencia y la presencia generosa de los medios de comunicación me ofrece la oportunidad de hacer una presentación global de ese plan de empleo local para el año 2016 que se inscribe dentro de la estrategia integrada al empleo que hemos firmado en el marco del diálogo social hace tan solo dos meses y respecto del cual, respecto del plan de empleo, he de deciros que me siento especialmente orgulloso. Especialmente orgulloso de la capacidad de desarrollo y de flexibilidad que está demostrando el proceso de diálogo social. Para, en cada momento, ajustados a unos límites, desgraciadamente, a unas posibilidades, pero también examinando la realidad y, por tanto, las necesidades de cada momento, ir adaptando las iniciativas y las medidas. Y también con esa capacidad de integrar. En la medida en que hoy, en esta sala, estáis presentes, y vuelvo a decir, sois los verdaderos protagonistas, en prueba también de compromiso y de voluntad de colaboración, los representantes de las entidades locales, pero también están presentes, y yo quiero hacer un especial saludo a los mismos, los máximos responsables de los sindicatos y las organizaciones empresariales que son protagonistas desde hace mucho tiempo del proceso de diálogo social de Castilla y Leo. Permitidme, y pienso que también recojo con ello el sentimiento de todos vosotros, que, entre todas esas presencias, yo hoy haga una referencia nominativa personal con el agradecimiento por el trabajo de todos estos años, a quien hoy cumple seguramente uno de sus últimos actos oficiales, en este caso como secretario general de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, Agustín Brito. A todos mi agradecimiento, a Agustín en particular, y también subrayar, y no me pasa para nada desapercibida la presencia de esas mismas organizaciones en los niveles territoriales, provinciales y locales, que sois los que estáis junto con los actuales alcaldes, corporaciones municipales y provinciales, desarrollando ese impulso imparable que va a cambiar definitivamente la far del diálogo social, de una cultura que estamos manteniendo y que estamos cuidando tanto en nuestra comunidad de Castilla y León, como contribución a la paz social y también al desarrollo económico, a la confianza en esos procesos de diálogo social en el ámbito local, en los grandes municipios y también en el ámbito provincial. Yo quiero animaros especialmente, queridos alcaldes y queridos presidentes de la Diputación, a apostar, a apostar sin miedo, a apostar sin reserva. Siempre, y lo hemos dicho, y además no lo habréis oído repetir, en situaciones diferentes de mayorías muy absolutas en el Parlamento regional, siempre, 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 ocho ojos han visto más que dos. Nadie tiene las soluciones certeras, ciertas, únicas y exclusivas. Y yo creo que compartiendo el análisis de los problemas y compartiendo también las soluciones, en muchos casos con discrepancias, en muchos casos con ámbitos en los que no hay capacidad de acuerdo, sin embargo, se acierta y se es mucho más eficaz. Pues bien, este plan de empleo que estamos poniendo en marcha, quiero decir que con las dos líneas que hoy suscribís, son seis de diez las líneas que ya en este momento se han puesto en marcha y, por tanto, desde este momento están contribuyendo ya a la contratación de personas que lo necesitan. El compromiso es que en los próximos dos meses, a lo más en el mes de junio, esté desarrollada toda la previsión del plan de empleo para el año 2016, se produce en un contexto que yo creo que todos conocen. No me voy a detener especialmente en el mismo. Todos sois conscientes que desde un punto de vista económico, nuestra comunidad autónoma, después de una leve mejora o recuperación económica en el año 2014, ya habrá consolidado en el año 2015 un proceso macro, macro siempre, hay que hablar también de lo macro, aunque aquí lo que nos interesa es lo micro, lo que llega a las personas con mayor necesidad, en este caso, de empleo, que habrá situado en el 2015 el crecimiento de la comunidad en el entorno del 3%, con una contribución positiva, esto es muy importante, de todos los sectores productivos y también con una aportación favorable, positiva, tanto de la demanda interna, el consumo de los hogares, la inversión empresarial, que es importante, como la pujanza de nuestras exportaciones en un año como el 2015, donde Castilla y León, nuestros empresarios, volvieron no solo a batir el récord de la comunidad en cuanto a exportaciones, sino que se situaron como primera, o no situaron, como primera comunidad autónoma en el crecimiento de las exportaciones que alcanzaron los 15.700 millones de euros. Esto poco a poco, y es verdad que con una lentitud, en muchos casos exasperante, lo es para los responsables, que no será para aquellos que se encuentran en esa situación, se va traduciendo también en el objetivo de la creación de nuevo empleo. Los últimos datos de los que disponemos son los de febrero, por lo que vamos conociendo la evolución en marzo, se consolidará esa tendencia. Nos hablan en los 12 últimos meses de 22.000 parados registrados menos. Nos hablan, y hay un pequeño diferencial que pone de manifiesto, que también tenemos que seguir insistiendo, de 17.500 afiliados más a la seguridad social. Nos siguen hablando de un diferencial próximo a 3,5 puntos con la tasa de paro de la media europea, pero nos hablan de más del 17% de tasa de paro en la comunidad, de alrededor de unos 200.000 paisanos en esa situación que marcan cuál debe ser el objetivo, cuál debe ser la prioridad y cuál debe ser el esfuerzo. En la cabeza de todos vosotros está también un marco de incertidumbres, de dificultades, una de carácter interno, otra de carácter externo, una de carácter político, otra de carácter económico. No me voy a detener en ello, que para algunos analistas pueden plantear el peligro de una cierta ralentización de ese proceso, cuyo objetivo sería consolidar en este momento, para que una economía con crecimiento estable y consolidado en los próximos años determinara el objetivo fundamental que debemos compartir. Es decir, pienso que esta comunidad vuelva más pronto que tarde a superar ese listón del millón de personas ocupadas, que sería un millón de soluciones familiares, un millón de soluciones personales, un millón de soluciones en la comunidad para todos nuestros principales problemas. Pero yo pienso que es absolutamente suicida, lo vengo diciendo así, en el caso concreto del análisis que hicimos a partir del final de diciembre del resultado de las últimas elecciones generales en España, que nos detuviéramos, que nos paralizáramos para ver cómo se resuelve eso que es de tanto interés también para Castilla y León y los castellanos y los neses, como es, por ejemplo, la gobernabilidad del conjunto de España. Nosotros debemos seguir insistiendo en nuestros objetivos y nosotros debemos seguir insistiendo en nuestras claras líneas de trabajo. Unas líneas de trabajo que evidentemente no han podido en ningún caso aislarse de un conjunto de circunstancias que han determinado unos resultados y unas eficacias, pero que yo creo que han sido buenas, positivas y en las que debemos insistir. Y qué casualidad que en esta estrategia de empleo, y especialmente en este plan de empleo local, se den cita tres de esas grandes líneas, líneas claves de trabajo que hemos asumido en una visión de conjunto, en una visión integrada, en una visión de comunidad. Me refiero en primer lugar a la voluntad, a la vocación de dialogar, de pactar y de colaborar. Quiero repetir aquí cómo en sus más de 14 años de existencia y a través de más de 60 acuerdos concretos suscritos, el diálogo social ha demostrado ser una fortaleza de esta tierra, un método de trabajo eficaz, yo os lo decía, ocho ojos ven mucho más que dos, aunque esos dos estén respaldados con mayorías absolutas democráticas y desde luego un factor, por tanto, de progreso y de cohesión social. Y en ese marco, lo repito, hace apenas dos meses suscribíamos con los agentes económicos y sociales la segunda estrategia integrada de políticas de empleo, de formación profesional, de prevención de riesgos y de igualdad y conciliación en el empleo para el periodo 2016-2020. Pues bien, es precisamente sobre esa sólida base, sobre ese trabajo y sobre esa estrategia sobre la que se asienta este plan de empleo local que añade, además, dos valores. El valor de la cooperación, de la colaboración con las entidades locales y el valor del protagonismo y la participación, por primera vez, de quienes estáis impulsando en el ámbito local, en el ámbito provincial, el diálogo social. Vocación de dialogar y de pactar. En segundo lugar, la apuesta por el mundo local. Y este es un ámbito y esta es una presencia que hoy nos permite también reiterar la misma. Algo que es, pues muy nuestro, que nos define, algo que nos moviliza, algo que nos sensibiliza. Esta comunidad que cuenta con el 28% de todos los municipios de España, no olvidemos que muchos de ellos, la inmensa mayoría de muy pequeño tamaño, característicos de ese mundo rural que es tan importante para nosotros. Un medio en el que el papel de los ayuntamientos es esencial y también probablemente más que ninguna otra comunidad de España lo es el papel de las propias diputaciones provinciales. Un buen momento para reiterarnos en esos objetivos que son también de comunidad, que forman parte de un proyecto de gobierno, de un programa compartido, en este caso, con la principal fuerza de oposición en la anterior legislatura y en esta, en Castilla y León, de impulsar nuestro propio modelo, que es un modelo municipalista, que es un modelo que quiere darle a los ayuntamientos la opción y la oportunidad de seguir desarrollando sus propias competencias, de seguir sirviendo a los ciudadanos, que en definitiva son nuestros poderlantes, en este caso, en el medio rural, y donde se contempla también un papel activo, proactivo, modernizador de las diputaciones provinciales. Yo, en este sentido, quiero deciros, queridos alcaldes y queridos presidentes de la Diputación, en un momento en el que está en trámite de consultas y de informe, el desarrollo de algunos aspectos muy esenciales y sustanciales de ese modelo, que no le tengáis ningún tipo de miedo ni en reserva. La acción de todo gobierno, en este caso de gobierno autonómico, es criticable en muchos aspectos, pero, de verdad, no veáis segundas intenciones, sino una visión que es una visión incluso premonitoria, que ya desarrollamos en Castilla y León hace algunos años, también de la mano de las grandes fuerzas políticas parlamentarias, en relación con un fenómeno que posteriormente se produjo y que nos vino desgraciadamente a dar la razón, en lo que era un tsunami relacionado con el mapa financiero. Bueno, yo creo que la respuesta más activa, la respuesta políticamente más acertada, en relación con ese debate nacional, que va a ser un debate europeo, al mismo tiempo, del papel y de la subsistencia de los ayuntamientos y de las diputaciones en España y en el caso concreto de Castilla y León, es empujar, impulsar, compartir un proyecto de ordenación, un proyecto de gobierno y un proyecto de servicios donde, evidentemente, contacto siempre, más allá de nuestros errores, con la voluntad política de la Junta de Castilla y León. Una Junta que hoy se reconoce de nuevo absolutamente municipalista y, por tanto, comprometida con la voluntad de los ciudadanos de la comunidad. Y junto con, primero, esa vocación de dialogar, segundo, esa apuesta por el mundo local, en tercer lugar, y es lo que nos trae fundamentalmente aquí, la prioridad otorgada al empleo. Yo creo que, desde muy distintas perspectivas, con distintas sensibilidades, con distintas ideologías, hay una cosa que aquí nos une. Y nos une la coincidencia en que el empleo es hoy, y creo que es siempre, el bien social más importante, más fundamental, más esencial, porque permite, al final, a las personas y a las familias desarrollar sus proyectos de vida y, por lo tanto, impulsan el proyecto común, que es el proyecto de la comunidad. Y, por eso, no es ninguna casualidad que la nuestra, Castilla y León, sea una de las comunidades que, durante estos años de restricción de fondos transferidos por el Estado para el conjunto de políticas, pero también para las políticas de empleo, haya sido, por el contrario, una de las comunidades que más se ha volcado con fondos propios, con fondos autónomos, con fondos disponibles que pudiéramos haber dirigido, y qué necesidades hay, a otras muchas políticas públicas de interés general, sin embargo, las hemos dirigido a las políticas activas de empleo. Yo sé que, para las entidades locales, también, el empleo es un objetivo esencial, en el que, pido que compartáis esa prioridad y también ese objetivo cuantitativo de la comunidad de superar, durante los próximos años, de nuevo, ese listón del millón que ocupados en Castilla y León. Pues bien, el plan de empleo 2016 y las dos líneas en concreto que acabáis de suscribir se alinea claramente con ese objetivo, pues estimamos que puede generar en estos próximos meses entre 7.000 y 7.500 nuevos contratos de trabajo en la comunidad. Pienso que este es un primer dato que debemos tener en cuenta y, por tanto, que es una contribución que merece la pena y que es una contribución que exige la participación y la colaboración de todos. Junto a este primer aspecto de los 7.000 y 7.500 contratos quisiera destacar un segundo aspecto y es coherente con lo que vengo diciendo hasta este momento y es el que se refiere al notable aumento de la dotación económica de este plan local de empleo. Fijaros, estamos hablando para el plan local de empleo diez líneas que estamos desarrollando de un total de 57,5 millones de euros procedentes del presupuesto de la Junta de Castilla del presupuesto común que en algunos casos y en virtud me referiría a ello posteriormente de la cofinanciación de la participación adicional que algunos ayuntamientos y diputaciones ya estáis comprometiendo va a tener también un efecto mayor un efecto multiplicador. Con el diálogo social lo recordaré y los agentes del diálogo social firmamos y suscribimos una dotación de 40 millones de euros que suponían ya un impulso importante respecto a los 30 millones del año anterior pero a esos 40 millones de euros comprometidos con el diálogo social hay que añadir también otros 17 millones y medio procedentes de los programas financieros financiados en este caso con transferencias finalistas del Estado fundamentalmente el programa mixto de formación y empleo esos 56,5 millones de euros serán por tanto la dotación total del plan de empleo en el año 2016 y supondrán un aumento del 19% respecto del año anterior obras en amores y no buenas razones esos 57,5 millones de euros incluyen fundamentalmente fondos que están residenciados en la consejería de empleo pero también queridos alcaldes y presidentes de diputación incluyen fondos de la consejería de la presidencia casi otros 11 millones de euros en este caso se trata de fondos que responden a lo que fue una reivindicación y una exigencia de todos los otros durante muchos años y que constituye también una de las felices aportaciones de esa ley de ordenación del territorio a la que me he referido que queremos compartir con vosotros que tenemos que impulsar y desarrollar estoy hablando de la participación de las entidades locales de ayuntamientos y de diputaciones en los tributos propios y cedidos de la propia comunidad este será el segundo año en que lo vamos a aplicar en Castilla y León y por tanto contribuye a enriquecer ese plan de empleo hasta esos 57,5 millones de euros pues bien además de el número de empleos que tenemos previsto apoyar o impulsar además del aumento creciente importante en su dotación económica el plan de empleo local 2016 incluye otras relevantes novedades a las que quiero referirme a continuación importantes novedades que tienen que ver con un triple objetivo el triple objetivo de desarrollar en primer lugar un empleo de mayor calidad en segundo lugar un empleo que beneficie a colectivos específicos y en tercer lugar un empleo productivo y dinamizador de las economías locales con la búsqueda de un empleo de mayor calidad tiene que ver la exigencia establecida en la estrategia y en el plan ojo no contemplada en años anteriores de que con carácter general los contratos que se realicen con estas líneas sean contratos a jornada completa y por una duración mínima de seis meses mirad la consecuencia de esto es de lógica aplastante y quizá este es un cambio en el que se demuestra como el gobierno regional ha visto mejor gracias a la aportación de los sindicatos y de los empresarios a la finalización del contrato al que me he hecho referencia el trabajador habrá generado el derecho a la protección por desempleo si es que no desgraciadamente ha consolidado su empleo es verdad aquí hay también representantes de ayuntamientos más pequeños de 5.000 habitantes se contemplan excepciones a esta regla general dirigidas a atender las necesidades de esos pequeños municipios que sí que podrán suscribir contratos a media jornada cuando le resulte necesario como contrapartida de esta mayor exigencia de calidad en las contrataciones y aunque sea un coste que hay que asumir de renunciar a cantidad por calidad de empleo se incrementa con carácter general al doble la subvención por cada contratación que pasará de 5.000 a 10.000 a 10.000 euros pienso que esto va muy bien orientado y por tanto ese objetivo de calidad en el empleo es una de las novedades más importantes que yo quisiera destacar de este plan con la búsqueda en segundo lugar de un empleo que beneficie a colectivos específicos yo quiero señalar como el plan de empleo local de 2016 y además de atender aquellos colectivos que la segunda estrategia de empleo establece como prioritarios con carácter general pensemos en los menores de 35 años en situación de desempleo y que además adolezcan de una formación o cualificación que les facilite la ampliabilidad pensemos en los mayores de 45 años en una situación prolongada de desempleo con pérdida de prestaciones pensemos con carácter general en los parados de larga y de muy larga duración digo que el plan de empleo local incluye algunas convocatorias específicas pensando en colectivos necesitados hay una que es clásica y hay una que es de pura justicia y de igualdad porque si el empleo es un bien social para todos si el empleo es la garantía del desarrollo de proyectos individuales y familiares el empleo también es el factor fundamental de igualdad esencial de personas con distintas capacidades con discapacidad y por lo tanto hay una línea en la que insistimos que es la línea para contratación de personas con discapacidad ya desarrollada en ejercicios anteriores que en este caso contempla un importe de 5 millones de euros y que permitirá la contratación de unos mil trabajadores pienso que es una línea de hondo contenido social y de justicia social y de progreso para Castille hay una segunda línea que es novedad y que es precisamente la que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes habéis suscrito en la mañana de hoy y es la convocatoria para personas en riesgo de exclusión social más concreto para personas que sean beneficiarios o perceptores de renta garantizada de ciudadanía en este caso estamos hablando de una convocatoria con unos recursos dotada con unos recursos por parte de la Junta de 10 millones de euros que servirá para contratar aproximadamente a mil personas en dicha situación en este caso para la realización en vuestros municipios de obras y de servicios de interés social y en tercer lugar en este marco de objetivos de política social cabe también incluir otra línea que es novedad en este plan de empleo 2016 cuyo objetivo es la contratación de los llamados agentes de igualdad se dirige en este caso a municipios de más de 20.000 y a diputaciones provinciales tiene un importe previsto de 250.000 euros contemplando una cofinanciación del 30% por esas entidades locales y permitirá contratar a jornada completa a un total estimamos de 24 agentes de igualdad empleo de calidad empleo que beneficia colectivos específicos y en tercer lugar búsqueda de un empleo productivo y dinamizador de la economía local nosotros estamos básicamente satisfechos del uso y del destino que en las líneas de los sucesivos anteriores planes de empleo local habéis venido realizando las entidades locales de esos recursos y por tanto de esas contrataciones pero entendíamos que tenía todo el sentido del mundo vincular aún más esas contrataciones a lo que son necesidades compartidas necesidades de nuestro territorio apuestas de dinamización económica y productiva de la economía local en ese ámbito se inscribe una línea que es clásica y que por cierto ya está convocada que es la línea para la realización de obras y servicios de interés general y social que este año contará con casi 11 millones de euros pero además de esta línea el plan 2016 contempla líneas novedosas dirigidas al aprovechamiento de dos importantes recursos autóctonos que vosotros tenéis y sufrís que vosotros veis todos los días y que son necesarios recursos para su explotación para su puesta en valor para su mantenimiento me estoy refiriendo a los recursos relacionados en primer lugar con el turismo y en segundo lugar con el patrimonio forestal los recursos forestales de Castilla y León en efecto hay una convocatoria habrá una convocatoria será impulsada en las próximas semanas antes vuelvo a decir de dos meses para el empleo turístico una convocatoria para el empleo turístico con un importe de 12,3 millones de euros que se va a desplegar en dos líneas una línea para municipios de menos de 5.000 habitantes que se van a beneficiar de este apoyo pues para para mantener para explotar sus recursos turísticos pensad en acciones de conservación de restauración o de apertura de patrimonio cultural medioambiental o paisajístico pensad en actuaciones en municipios que forman parte de conjuntos de rutas la ruta de Santa Teresa el camino de Santiago o de municipios que tienen declaración de conjunto histórico esa primera línea y una segunda línea dirigida a las diputaciones provinciales para el desarrollo de proyectos que también desde una óptica del interés turístico de la provincia y de la comunidad autónoma tienen una dimensión y un carácter supramunicipal paradigmático el camino de Santiago la ruta del CID yo creo que hay las diputaciones provinciales y para objetivos que son evidentes para el mantenimiento pensad yo que soy un modesto peregrino caminante pues me doy cuenta y los alcaldes de esos pequeños municipios lo saben y las diputaciones en vuestra promoción del turismo y hablo del camino de Santiago pero podríamos hablar de otras rutas la necesidad de mantener en buen estado el camino de mantener la limpieza bueno pues para ese objetivo hay una segunda línea que concretamente vais a gestionar las diputaciones provinciales entre estas dos líneas dirigidas al empleo turístico se prevé contratar hasta un total de 1850 trabajadores y a estas dos líneas que son líneas abiertas a todos y siguiendo también el precedente de años anteriores cabe añadir como actuación específica la concesión ya se ha producido de una subvención por un importe de 200.000 euros al municipio de Toro en el marco de la próxima 21 edición de las edades del hombre que supondrá también en ese ayuntamiento la contratación para ese fin de 22 trabajadores junto a la convocatoria para empleo turístico el otro sector que contará con una línea específica propia es el del empleo forestal vinculado al sector y vinculado también a la mejora medioambiental este cuenta con una dotación de 3 con 3 millones de euros y se va a gestionar a través de las propias diputaciones provinciales mirad queridos presidentes de nuevo la apuesta firme y la apuesta clara que se hace por la colaboración con las diputaciones provinciales ¿por qué? a través de las diputaciones yo creo que por unos motivos obvios naturales de eficacia entre otras cosas si las gestionaran directamente los pequeños ayuntamientos los trabajos deberían limitarse a cada término municipal pero ha parecido más oportuno situarlos en un ámbito territorial mayor como es el de el de la provincia esta convocatoria ayudará a la contratación de unos 330 trabajadores que realizarán obras y servicios ligados a programas específicos y de prevención de incendios en el interfaz urbano forestal y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental que contribuirán a favorecer la seguridad en la lucha contra los incendios forestales pues bien estos tres factores a los que me he referido en esta parte de la intervención calidad del empleo empleo dirigido específicamente a determinados colectivos más necesitados de apoyo y un empleo dinamizador de la economía local explican la estrecha vinculación del plan de empleo a los grandes objetivos demográficos de la comunidad estamos hablando de fijación de población de aumento de oportunidades en el medio rural que son objetivos que se relacionan a su vez con el de una mayor cohesión territorial tanto para el medio rural con carácter general como para determinados territorios o municipios con necesidades específicas este es el caso de los municipios mineros de León y de Palencia municipios a los que específicamente se dirige una convocatoria de empleo por cuenta ajena por un importe de 2,49 millones de euros que supondrá la contratación de unos 250 trabajadores por los municipios de esas comarcas mineras y un segundo programa de subvención de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o trabajadores autónomas por otros 300.000 euros que podría llegar a cubrir el alta de más de 300 nuevos autónomos en esos mismos municipios mineros y para finalizar el plan de empleo local se completará con ese programa tradicional mixto de formación y de empleo que cuenta con una financiación estatal a través de la transferencia finalista del estado y que se destina a la formación teórica en alternancia con la prestación de un trabajo en la ejecución de obras o servicios de utilidad pública o interés social facilitando la inserción laboral de los participantes y que tendrá una dotación no lo podemos convocar todavía hasta que no se materialice la transferencia por parte del estado muy importante de 12,75 millones de euros dos últimas consideraciones a destacar una me refería a ella anteriormente y quiero insistir una novedad del plan de empleo local 2016 es que prevé que se puedan incrementar los incentivos que contempla para la contratación mediante la cofinanciación de cada entidad local en el caso de los municipios de más de 20.000 y de las diputaciones provinciales todo ello a través de los acuerdos que para esos objetivos se establezcan por medio del diálogo social a nivel local yo quiero insistiros alcaldes y presidentes de diputación no le tengáis miedo a ese proceso es un proceso que en la comunidad se demuestra que ha sido rico y positivo en el que nadie ha tenido que abdicar de sus principios queridos responsables de los sindicatos o de o de CKD pero donde hemos compartido el análisis de los problemas donde hemos compartido y hemos dado fuerza a las soluciones aquí se establece un elemento de colaboración con esa política autonómica aquí se os ofrece la clara voluntad del diálogo social de Castilla y León de recoger aquellas aportaciones aquellas cuestiones que queráis plantear que queráis elevar a ese nivel para enriquecer los sucesivos planes locales hasta el año 2020 yo creo de verdad que aunque en algunos casos constituya una innovación es una innovación extraordinariamente positiva de la que los primeros beneficiados van a ser los ciudadanos en cada uno de los municipios y en cada una de las provincias y también como no los responsables municipales y los responsables provinciales y en segundo lugar modestamente destacar y agradecer la coordinación técnica y organizativa que para cubrir todos estos fines unos de carácter social otros relacionados con el patrimonio forestal y otros con el objetivo del turismo realizan desde la coordinación de Rosa Valdeón las consejerías competentes de la Junta de Castilla y yo finalizo amigas y amigos yo me siento muy orgulloso de este plan de empleo local 2016 desde mi punto de vista culmina una trayectoria y culmina un tiempo del diálogo social que ha demostrado tanto en bonanza como en malos tiempos su capacidad para tener la flexibilidad suficiente para analizar resultados para mejorar para reorientar hay muchas novedades y las queremos compartir yo quiero reiterar el profundo reconocimiento y agradecimiento a las entidades locales de Castilla y León por vuestra presencia en este acto y sobre todo porque gestionando como debéis gestionar esos importantísimos recursos más de 57 millones de euros de vuestra rapidez de vuestra eficacia de las convocatorias oportunas de que todo se realice de una forma limpia transparente atendiendo verdaderamente aquellos que tienen prioridad porque llevan más tiempo en las listas del paro demos ese contenido y ese toque de calidad al empleo que vamos a atender a través de este plan de empleo local recordando y compartiendo con todos vosotros que el gran objetivo que la gran prioridad de la comunidad en este y en los años sucesivos tiene que ser el empleo tiene que ser recuperar esos niveles de empleo que de ello depende todo lo demás porque con empleo habrá más recursos públicos para el sostenimiento de los grandes servicios públicos porque con mayor número de empleos habrá más proyectos empresariales habrá un efecto multiplicador yo creo que yo creo que estos objetivos tienen mucho sentido y por eso hemos apostado por reforzar el compromiso presupuestario para apoyar en esta edición el empleo local y destacar por último la confluencia en este ámbito que compartimos de nuestros objetivos de política social y de política económica y territorial de política social porque apostamos por un empleo de mayor calidad que genere protección a la finalización de los contratos o un empleo que beneficie de manera relevante a colectivos como son las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social el empleo en definitiva como factor clave de la cohesión social y objetivos de política económica y territorial de dinamización de aprovechamiento de esos recursos endógenos a los que me he referido que acaban vinculándose también directamente a factores de dinamización demográfica y de cohesión territorial y para todo ello yo me quedo hoy con lo imprescindible con la voluntad de todos nosotros que es la coordinación y la colaboración de todos esta será sin duda la vía para seguir avanzando en la senda de creación de empleo en el desarrollo del medio rural y en un mayor bienestar social en todo el ancho y largo territorio de Castilla y León perdonad si me he alargado pero es que de verdad es un plan que me ha agradado muchísimo que valoro altamente y que para mí también supone especialmente la culminación de una apuesta compartida con tantas y tantas personas que hoy yo creo que adquiere en la realización específicamente específica de este plan una visión integradora una visión de comunidad una visión sin duda positiva una visión de estabilidad una visión de confianza en el futuro de nuestra gran tierra Castilla y León muchas gracias aplausos